Hola, ¿tienes algún familiar, amigo, vecino que necesite comunicarse contigo por medio de señas? Pues bienvenido a... Aprendamos nuevas palabras en lengua de señas. Apoyar. Apoyar. Aprender. Aprender. Aprovechar. Aprovechar. Apurar. Apurar. Amor. 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 Arreglar. Arreglar. Arrodillar. Arrodillar. Arrojar. Arrojar. Atender. Atender. Atención. Atención, atención, aterrizar, aterrizar, atraer, atraer, Aumentar, aumentar, Autorizar, autorizar, averiguar, averiguar, Avisar, avisar, Ayudar, ayudar, Bailar, bailar, Bajar escaleras, Bajar escaleras, Balancear, Balancear, Existen muchos alimentos. Acompáñame y veamos cómo se dicen en lengua de señas. Aceite, aceite, Agua, Agua, aguacate, 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 Albóndigas, albóndigas, Arepa, arepa, Cambur, 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 Compota, Compota, Chocolate, Chocolate, Chupeta, 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 Empanada, 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 Leche, 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 Limón, Limón, Mora, Mora, Mango, Miel, Miel, mermelada, mermelada, helado, helado. Sigamos practicando y aprendiendo más de lengua de señas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!